Ritchie, Peña, Chino y Nacho Esta canción nació de un pensamiento Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes Lo que siento por ti es ternura y pasión Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón Tanto amor, tanto amor Yo nací para ti y también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Se queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor, amor Aquí hay amor, amor Aquí hay, 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 hay amor Este mar que como espuma sube Que cuando te tomo de la mano por el parque Camino en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada Cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Le agradezco al tiempo Pues me ha demostrado que las cosas buenas llegan En cualquier momento Yo no imaginaba que conocería algún día este sentimiento Un amor puro y natural Digno de admirar Un amor de fantasía Lleno de romance y alegría De bellos detalles cada día Nena quien lo diría Que de ti yo me enamoraría Y que sin tu amor no viviría Como sabía que esto pasaría Que ibas a ser mía y que yo querría Amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Brillante lucero Me queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Le dicen te amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor Amor Aquí hay amor Amor Aquí hay Ay, 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 amor Es una cosita bonita Que me hace fácil enamorarme Si tienes una bella carita De aquel Tu angelito soy yo Tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios Tu angelito soy yo Tu amor bendito Cariñosito Yo soy tu angelito Yo soy tu angelito Yo soy tu angelito Yo soy tu angelito Yo soy un angelito En tu presencia Ah, ah No sé si a mí me atajo Tu inocencia Ah, ah Lo que sé que tú no tienes Con presencia Ah, ah Por eso que yo me espero Con paciencia Ah, ah Cuando recuerdo tus ojos Bonitos Solo imagino Los ajalajitos Por eso es que siempre a Dios le suplico Que digas que sí Si a una cita te invito Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Tu angelito soy yo Tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios Tus angelito soy yo Tu amor bendito Cariñosito Yo soy tu angelito 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 Teniendo un pelo moviendo, a dar cerca susurrando, decirte lo que estoy sintiendo Cuando recuerdo tus ojos bonitos, solo imagino, no saca el agarrito Por eso es que siempre a Dios le suplico, que diga que así sea una cita finito Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Tu angelito soy yo, tu amor bendito soy yo, el regalito de Dios Tu angelito soy yo, tu amor bendito, cariñosito Tu angelito soy yo, el regalito 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 soy yo, ¡Gracias!